Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo un logro oculto que podemos conseguir en la primera zona de Nanlan, añadida en la 5.0. ¿Cómo conseguiremos estos logros? Pues yendo a cuatro ubicaciones y leyendo un texto. El primero lo vamos a encontrar arriba a la izquierda en la colina Huit Lee. Utilizando el teletransporte de la superficie iremos a esta ubicación de aquí. Así que vamos para allá. Correcto, tal cual nos deja mirando el teletransporte. Tenemos que ir hacia allí y quizá en algún momento de vuestra aventura habéis leído estas notas, pues os saltará el logro antes. Por ejemplo, si habéis leído en mi caso la cuarta y a la tercera os salta el logro, pues ya nada, mejor, ¿no? Ya tenéis faena hecha. Vale, vamos al lateral de esta colina. Vemos un cofre extraño, si no lo habéis recogido y si no, pues tenéis aquí unos minerales también para indicaros el camino. Vale, pasamos los minerales y aquí vemos como unos atrapasueños. Pues esto es decoración típica de las zonas a las que vamos a ir hoy. En medio de estas decoraciones aquí tenemos una roca gigante donde hay un registro del sacerdote buscasueños, la parte número 1. Os lo dejo aquí por si lo queréis leer. Pausáis el vídeo y con esto ya contaría. Fijaros que en este primero salen unas palomas y se van volando. Bueno, si hubiese estado rápido las podría haber destruido a todas. Vamos a por la segunda en el santuario atávico. Pero utilizaremos este teletransporte de aquí, este o este, el que más rabia os dé. Yo utilizaré el de arriba. Tiraremos hacia la izquierda y tenemos aquí el poder del yuncasaurio que vamos a utilizar para ir más rápido. Y ahora veréis que en este árbol hay colgado lo mismo, un atrapasueños. Pero antes de llegar aquí, mira, fijaros, aquí está. Tenemos el atrapasueños ahí, pero a la izquierda tenemos, bueno, estos poderes de yuncasaurio no los veréis, que ha sido cuando estaba buscándolo. Y aquí tenemos el registro del sacerdote en esta piedra de aquí, esta ubicación. Leemos. Perfecto. Ya tenemos el segundo. Nos aparece un enemigo. Vamos a derrotarlo. Es algo débil en tema ataque. Porque he estado un rato haciéndole fotos para la miniatura y es algo débil. Hasta que me ha dejado a 2000 de vida le ha costado un montón. Vamos a por el tercero y este se encuentra también en la parte izquierda, donde la colina Hustley, en esta ubicación de aquí. Utilizaremos este teletransporte de la superficie. Giraremos un pelín hacia la izquierda y es esta roca de aquí, donde también veremos estos atrapasueños. Así que vamos a bajar. Sí, sí. No sé cuánta vida tenía con Charlotte, pero me quitaba 1500 por cada golpe. Se deslizaba con un... Bueno, con el látigo del cañón. Es un enemigo de estos nuevos de Naldan y es de Dendro. Ya lo habréis visto. Aquí tenemos la tercera nota. En este campamento la encontramos aquí. En cada ubicación pasa algo distinto y en este caso nos deja aquí estos minerales. Yo los voy a dejar aquí porque tengo suficientes, pero los podéis recolectar. Vamos a por la cuarta y última nota. Esta está por la zona de los manantiales, en el delta del Ameyalco, utilizando este teletransporte donde vemos un camino por aquí. De hecho, este camino tiene como una cueva o un puente, vamos a llamar. Nos damos la vuelta hacia el camino y podemos entrar tanto por el hueco donde había un Pyroculus, que ya recogimos en el vídeo de los Pyroculus, o por la izquierda, por aquí abajo donde veis que hay un camino. De hecho, si os tiráis por aquí, os deja directamente encima del libro. Aquí lo tenemos. Vale, tenemos que derrotar a los enemigos porque si no, no nos dejan leerlo. Perfecto, y la nota la tenemos aquí, encima de esta mesa. La número 4. Una vez leídos todos, pues nos da el logro, que es este de aquí. Atrapa sueños, atrapa los mensajes de la noche. Y esto se queda lleno de sorsetias. Yo no lo voy a recoger, se va a quedar tal que así. Bueno, pues de decoración. Tengo muchas en el inventario. Esto sí que me viene bien. Bueno, pues esto era todo muy rápido para conseguir este logro. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.